Buenos días, desde la Asoía. Esto está junto al puerto de Mazarrón y fijaros qué sitio más bonito. Estamos junto a la playa. Mirad, mirad, mirad. Mirad, 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 mirad qué bonito, mirad qué bonito, mirad qué bonito, qué bonito. Y qué día tan bueno. Y el día es espectacular. Así que aquí pasaremos el día. Ya después de la noche ya miramos dónde nos quedamos a dormir. Venga, saluditos. Hasta luego. Adiós. Seguimos sin rumbo fijo. Venga. Venga, saluditos. 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 Gracias. 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 Visibilidad, ha dicho el muchacho, que es fantástica. Visibilidad, limpia. Sí, sí. Eso ha dicho este señor, que se dedica a una empresa de submarinos. De lo que es el pueblecito, llega hasta aquí, a esta zona, y aquí tienen las vistas de toda la bahía, del puertecito, de lo que vemos enfrente, que es Puerto Mazarrón, y fijaros qué entorno más chulo, qué bonito. ¿Qué dices? ¿Te gusta? Precioso. Es que es una postal. Una postal. Sí, señora. Y el mar está cristalina, cristalina. En cada un mar, total. Y una temperatura buenísima. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a tomarnos ahí una cervecita, aquí arriba, mirad. Una terracita que tenemos. Así que nos vamos a sentar ahí, con estas vistas excepcionales, y nos vamos a tomar ahí una cervecita. Bueno, esto no te... con el cigarrito, esconde el cigarrito. Que te estoy grabando un poquito. Bueno, aquí estamos tomando la cervecita de turno, como hemos dicho antes. Aquí, en este entorno, vamos a espectacular. Con este entorno magnífico. Bueno, acabamos de ir tomando el tentempié, y ya nos vamos para la casita. Bueno, ¿qué os voy a decir? Sin palabras. Ya estamos llegando a donde tenemos aparcada la autocaravana. Y ahora nos vamos a echar una siestecita, que no se la va a saltar un galgo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, familia. ¿Qué tal? Buenas tardes, familia. Y hay fotos para el papel. ¿Sí? Sí. Para el papel. ¿Qué foto? Que tienes fotos ya. Sí. Y mirad qué postal. Y dentro de un ratito veremos el anochecer, que también tiene que ser precioso. Sí. ¿Qué tal? AudioJungle. AudioJungle. Bueno, estamos viendo la televisión aquí en el hotelito este y vamos a ver qué es lo que hay afuera. Es que no sabemos qué es lo que hay. Vamos a ver qué es lo que hay afuera. Ya, no tiene mala pinta esto. Vamos a ver, un poquito más de cerca. La noche es magnífica. Bueno, tiene manga corta y pantalones cortos. Bueno, aquí está el hotelito. Con ruedas. Dime, cariño. Ya te has puesto el pijamita? Ya me he puesto el pijamita. Anda, qué bien. Ya me bañaron y ya me hemos duchado. Ya me hemos duchado y ya te has puesto ahí la cervecita. Y el cigarrito. Y el cigarrito. Yo me voy a tomar ahora una. Bueno, el cigarrito no sabe. Así, así. Que ya está. Yo me voy a tomar otra. Mira, este hombre. Este hombre, hasta luego. Este hombre me ha servido la cervecita al mediodía. Ah, jajaja. Los de Ceuta, sí señor. Los de Ceuta. Aquí vamos, dormí un poco yo tranquilo, ¿verdad? Es bonito, dormí de maravilla. Ay, jajaja. Venga, muchas gracias. Hola, yo también. Hola, ya yo también. Hola. Hola. ¿Hola? Hola, la verdad. Hola. Estamos aquí, ¿eh? Hola.